Quiero decirle que no es toda la municipalidad que está suspendida, es una parte de empleados, más que todos los sindicalistas que están en este paro, si se le pudiera llamar así. Todos los servicios siento que están disponibles para los ciudadanos usulutecos. Es lastimoso que muchas veces tal vez no se entienda lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Ya se habló muchas veces, tres, cuatro, cinco reuniones que hemos tenido con los miembros del sindicato y algunos empleados, explicándoles pues el por qué no se les puede aumentar. Pero como repito, lastimosamente no lo entienden y bueno, ahí quizás van a pasar esta y la otra semana, pero si no puede, es mentira, nos pueden colgar, nos pueden matar, pueden hacer lo que quieran, pero si no se les puede dar ese fondo que ellos necesitan, no se los vamos a dar. Y son los acuerdos que hemos tomado con el Consejo de que no podemos. Ayer por la tarde-noche prácticamente se les pidió si podíamos preparar unas mesas de trabajo entre el Consejo Municipal, que va a estar representado por las distintas fracciones y también por medio del sindicato y algunos empleados si lo quisieran, para que se den cuenta cuál es la realidad de la situación financiera de la municipalidad. Lastimosamente el sindicato de una vez dijo que ellos ya no están para eso y lo que quieren es aumento y aumento. Entonces, esa es la situación, pero como repito, podrían estar ahora, mañana y pasado, pero si la alcaldía no tiene cómo dar ese aumento, no se les va a dar. Alcalde, ¿qué alternativas van a tomar ustedes para la recolección de basura y también las calles barreras? Eso sí, ya estamos viendo de que quizás se va a contratar alguna empresa particular para lo que son los camiones y algunos empleados que tal vez nos puedan ayudar eventualmente para hacer eso. De lo que sí deben de estar seguros también los que están haciendo esto, es de que hay un artículo en la ley de la carrera administrativa, el cual no pueden estar cerrando instituciones, no pueden estar haciendo huelgas y por lo tanto, si ellos se mantienen en eso, la municipalidad y el consejo tiene todo el derecho para poderles descontar esos días que ellos no están trabajando, porque no se lo están haciendo a piedra, no se lo están haciendo al consejo, ni al inmueble de la alcaldía municipal, sino que es al pueblo en sí, a la ciudadanía usuluteca, que es la que podría salir afectada. ¿Esta persona se le va a descontar los días que no trabajan? Claro, por eso les decía, hay un artículo con el cual ellos no les protege nada, pero ellos ya lo conocen, están insistiendo, ellos sabrán por qué. Alcalde, ahorita actualmente no hay solución para este aumento, no hay alguna alternativa de fondos para que eso sea posible. Ninguna, si aquí el eje principal es la situación financiera, el dinero con el cual se les va a dar ese aumento. Todos los usulutecos creo que saben de que nosotros en muchos meses, por decirles tres, cuatro meses, los últimos, hemos tenido que andar prestando de una cuenta para otra, para terminar de pagar lo que son los sueldos. Entonces, ¿cómo vamos a tener la facilidad para poderles aumentar? No lo tenemos. Que hay un compromiso, es muy cierto, lo mantenemos y estamos comprometidos con ellos, de hecho hay un acuerdo también, pero siempre y cuando mejore la situación financiera de la municipalidad. Se les ha explicado muchas veces, pero lastimosamente no lo entienden así, ellos lo que quieren es que se les aumente. Y es una de las razones por las cuales han abandonado sus áreas de trabajo y se están manifestando dentro de la municipalidad. ¿Sabe algún número de empleados que no están trabajando? No tengo exactamente, pero sí, ya hay más o menos ahí, ya tenemos algunos nombres, ya tenemos algunas evidencias de quiénes son los que no han trabajado. Y aquí también son irresponsables de su parte porque también, por ejemplo, los de mantenimiento, los motoristas, se han traído las llaves de los vehículos y eso no es de ellos, eso es de la municipalidad. Entonces, si ellos no quieren trabajar, que no trabajen, pero deberían de dejar todas las instalaciones como deben de estar. ¿Con el caso del análisis de los empleados, de los 63 empleados, cómo ha ido esta situación? Pues anoche se tomó un acuerdo como consejo que habían 23 empleados que ya habían pasado a ser evaluados. Entonces, estos, al ser evaluados en tres meses, automáticamente, si la evaluación fue buena, ellos pasan ya por ley, ¿verdad? Y los demás que ellos han mantenido solo contrato, no se les ha llevado a ninguna evaluación. Se está estudiando esto y yo creo que el lunes vamos a tomar el acuerdo en el cual ellos sean evaluados y si salen bien en la evaluación, van a pasar por ley también. Gracias. 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 Gracias.